Estamos ahora con Marcelo Puella, es el presidente del Frente de Agrupaciones Peronistas. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el discurso de hoy? Excelente. La verdad que sí. Creo que muchísima gente estaba esperando ver esta versión de Alberto, ¿no? Los que lo conocemos hace mucho tiempo sabemos que no es tibio, como se lo catalogó durante mucho tiempo. Lo que pasa es que un presidente... Bueno, arrancó hablando de la moderación, de que con mi moderación logramos esto, lo otro. Pero yo, la verdad, yo hago política de los 17 años. La verdad, todos los curitas queremos ser papa, pero a mí, en este caso, no nunca me hubiese gustado ser papa en la situación que le tocó a Alberto. O pensá que él asume un 10 de diciembre y en menos de tres meses le agarra la peor pandemia del mundo. Acá, hasta los mejores estadistas que hablaban de que íbamos a montonar cadáveres en todas las esquinas, que no íbamos a tener tubos de oxígeno, que no iba a haber un sistema sanitario que respaldara lo que se venía. Salía la desesperación para ver si conseguíamos alcohol... Al principio de todo, yo creo que la sensación a nivel global era que estábamos en un... Claro, como en una de esas películas apocalípticas que se han visto más de una vez. No conozco a nadie que le haya faltado una cama caliente. A nadie. No conozco a nadie que le haya faltado un tubo de oxígeno. No conozco a nadie que le haya faltado atención sanitaria. No conozco a nadie que le haya faltado un tubo de oxígeno.